mañana amigos en la city porteña esto es palermo así que ahora vamos a tratar de ver cómo está la pesca urbana en la ciudad porteña 28 de mayo ayer metió su fuerte así que vamos a ver si está presente bueno gente acá estamos en la costanera costeña frente al aeroparque estamos viendo el río muy alto buenas condiciones viento leve el sudeste vamos a ver qué está pasando ahí no y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el parque de los niños, 500 metros. Pasamos la cancha de River. Antes de subir a General Paz, tenemos una calle a la derecha que nos lleva hasta el hermoso lugar. Un día muy lindo acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá estamos a 200 metros. A ver qué pasa. Hoy bastante floja la pesca, pero bueno, recién está casi llegando a la máxima creciente. Por ahí se activa el pique. Acá tenemos el camino para doblar a la derecha y seguimos hasta el parque de los niños. Gracias. 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 Se lo recomendamos. Seguimos con más del pescador. Gracias.